¡Muy buenas chavales! ¡Cromelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal ¡Uy! En Rainbow's Siege tenemos lo que va a ser un comandante del SWAT, del SWAT real Reacciona a Rainbow's Siege. Sale literalmente el vídeo hace cosa de 5 o 6 días Y tengo muchas ganas de verlo. La verdad, si hubo verlo visto por mi cuenta, me he dicho Vamos a grabarlo y a ver qué opina este comandante del SWAT real, de Real SWAT, de Rainbow's Siege ¿Será realista? ¿No lo será? ¡Mmm! ¡Mi gente! ¡Un placer! Pero obviamente antes de empezar, un buen likecito. Ahora que sí, ¡vamos! ¡Al lío! ¡Eh! Ya empieza aquí una explosión, en plan ¡pum! ¡Se hizo la guerra! Vale, perfecto. El canal se llama Gamology Español. ¿Vale? Es un canal bastante pequeñito en este caso Está bastante guay porque es en plan ¡Joder! He visto literalmente hasta aquí y me ha gustado dicho Vamos a verlo. Mi gente, antes de nada voy a darle un buen like. ¡Ay! Si ya le di like. ¡Olé! Madre mía ¡Qué buena eficacia! Mi gente, le doy ya. ¡3, 2, 1! Esa quizás sea una visión muy siniestra porque es un Kevlar negro con una pequeña ventana Mientras estás constantemente doblando en las esquinas, aprovechando los ángulos, yendo de un lado al otro Me encantó la forma de jugar de este jugador Amigos, todos jugamos así, ¿vale? O todos los que, bueno, los que saben jugar juegan así, ladeándose ¡Pi, pi, pi! Pero todavía está parándolo obviamente para dar mi opinión y tal Pero bueno, esto es una pequeña intro y tal Me gustó que haya ese realismo en el juego Ok, ok, vale. Realista. Voy a poner la cámara igual en el otro lado Hola a todos, aquí comienza el policía. Bienvenidos y gracias por vernos ¡Hola! Soy cada melo, hola Vamos a analizar Rainbow Six Siege desde mi perspectiva de comandante de SWAT Si esto les gusta, suscríbanse Muy bien Esa es. Si les gusta, suscríbanse, perros Me gusta el hecho de que estén utilizando drones para obtener diferentes perspectivas Y para tener una posibilidad de entrar en esas habitaciones de distintas maneras Que si los drones se utilizan comúnmente en operaciones tácticas, absolutamente Actualmente los equipos de SWAT... Ah, sí. No lo sabía SWAT han comenzado a utilizar tecnología de drones y nosotros también los utilizamos Es una gran herramienta de exploración Eso nos permite obtener una mejor perspectiva de manera táctica para poder ver qué es lo que ocurre Nos permite conocer entradas y salidas, qué tipo de cobertura podemos utilizar Y es una herramienta realmente muy buena Lo suelen usar en edificios para ver todo Pero también contamos con robots que podemos enviar a la parte de adentro de un edificio Claro, yo esto sí que lo sabía, gente Estos robots más bien artificieros Bueno, para el tema de desestimar bombas y tal Para el tema de sacar un poco de información Pero no del estilo del que tenemos nosotros ¿Sabes? De estos así pequeñitos Claro ¡Para cool! Mira, va por secciones, ¿vale? En este caso vamos a ir por granadas no letales Es un vídeo de desminutillos, así que curioso Aparte voy a poner ahí la cámara Pero es que arriba la molesta, abajo... No, chicos... A cegadoras Vamos a ir con las manos de las muebles de la clavija y las lanzas Intentando que llegue al menos hasta unos 2 metros de distancia del sujeto al que deseas aturdir También tenemos bombas lacrimógenas que son las que diseminan gas CS Pero las granadas son un poco diferentes a lo que vemos aquí Si explotan justo al lado de ti y las estás viendo directamente Vas a quedar ciego durante 4 o 6 segundos Lo cual le permite a otros individuos entrar a la habitación sin que tú los detectes Ya que estarás tratando de orientarte Y por supuesto, si tampoco estás utilizando protección auditiva Aquí mostraron lo que ocurre un par de veces El tema del pitidor Dirás un A ver, mira Nada visto y dices, es que somos igual, amigo Como un zumbido en los oídos que no te permite escuchar nada más Por eso es un gran dispositivo de distracción cuando quieres entrar en una habitación Y hay muchas formas de lanzar las granadas Ya ni siquiera tenemos que preocuparnos por lanzarlas ¿Aún lo hacemos? Sí, pero también contamos con lanzadores que pueden hacer este trabajo por nosotros Así que tenemos diferentes herramientas disponibles hoy en día Me gustó ver el juego de Slash Me encanta Slash, así que era un Slash Como corre de un lado a otro Y luego de haber visto tantas jugadas Puedo decir que sé que hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo Bueno, a ver, se ve que el vídeo se antigüye, ¿no? Porque tiene la semilla y tal Pero bueno, a ver, es normal Ha cogido clips, hay más que obvio Cuando estás jugando te sientes cómodo con los controles, el teclado y ese tipo de cosas Y veo que los jugadores expertos usan excelentes tácticas Como cuando ven que viene un equipo desde abajo Y se asoman a esa esquina de una manera increíble De forma que si viene alguien van a poder acabar con ellos Joderos expertos, ¿eh? Cualquier que se la dé en una esquina Sí, todos somos expertos Aquí la forma en la que usa el edificio para ocultarse es genial Realmente juega muy, muy inteligentemente No le da al enemigo muchas oportunidades para atacar al utilizar esa cobertura Se cubre muy bien Y luego tienen ese cruce donde logran eliminar a gran parte del equipo Y eso se debe a su movimiento táctico No van directamente hacia el enemigo Tampoco te crees, ¿eh? Que aquí tampoco ha habido mucha táctica Han entrado todos por la zona bunker y han muerto todos De verdad Me encantó la forma de jugar de este jugador Constantemente cerca de una esquina Siempre utiliza los ángulos No se expone a un tiroteo Se aprovecha de las ventajas de ir a un lado y al otro Y eso se ve hacia el final del video Donde maximiza la distancia para tratar de atrapar al enemigo Me encanta que este jugador... Pero a veces es Kittel, ¿vale? Pero si no sabéis, Kittel... Bueno, para mí ha sido un gran jugador de Remus 6 Actualmente está jugando No sé si compite Yo creo que no Porque no tiene todavía la edad Pero lo llevo siguiendo desde hace varios años Y te lo digo Un jugador muy, muy bueno ¿Vale? Bueno, lo estáis viendo por aquí Lo habréis visto de fondo y tal O sea, muy buenos jugadores Muy rápido Trata de no exponerse De moverse rápidamente con... Hostia, este es el antiguo... Joder, macho Es el antiguo oregón Qué guapo, tío ¿El antiguo oregón era? Sí, oregón La intención de tratar de llegar al enemigo Realmente fue un muy buen juego Aquí parece que está haciendo dos cosas Parece que está buscando algo electrónico Y también parece que está usando un dron Parece que cada vez que saca el teléfono Está usando el dron O si es un escenario donde deben desactivar una bomba Las buscan mediante este dispositivo Buscan los pulsos de las bombas Aquí se refiere al tema este, ¿no? Simplemente artefactos presivos Sí, el tema de la habilidad IQ, ¿no? Estos equipos están disponibles en el ejército Y ahora también en la policía Pero los nuestros son un poco diferentes Nosotros utilizamos un cordón detonante Ponemos un cordón alrededor de donde queremos que sea el punto de entrada Y tal como se vio en este video Al presionar el detonante Estalla y hace un agujero Y podemos usarlo como un punto de entrada Esa tecnología funciona hace ya una década Pero no se utiliza tanto para entradas comunes Para eso tenemos a otras personas encargadas de forzar entradas Y ellos son muy buenos en eso Pueden entrar a través de casi cualquier puerta O cruzar cualquier valla Ya, pero lo que no dicen Es que abran paredes como tal ¿Sabes? Es decir, a ver, yo entiendo la lógica de todo esto, ¿vale? Y la lógica de Rainbow Six Si fuera como la vida real Literalmente solo podrías entrar por las puertas Ventanas y cosas, digamos Para entrar De una pared, no sé si se va a hablar Podríamos utilizar esta tecnología Para conseguir entrar en un lugar En el que no haya una puerta Porque los malos siempre tienen cubierta La parte de atrás y la puerta de adelante Por eso tenemos que crear nuestro propio acceso Y esta tecnología sería perfecta para eso ¿Pero has dicho que la use? No lo sé Es que, gente, también he visto Bueno, vi en su tiempo, ¿vale? Como una especie de arpón ¿Vale? Que esto sí, se ha visto ya los SWAT Que tiraban así a la pared Y dentro como que se expandía, ¿vale? Como si tiras un arpón, ¿vale? Y luego se expande Me has dicho así Y luego tiras y te llevas a la pared Bien, esto me da risa Me encantan los estimulantes que usa ¿Es algo realista? ¡La coca! No lo es Obviamente Si le disparan y él se aplica una dosis de epinefrina Lo único que conseguirá Es aumentar su ritmo cardíaco Y no le va a hacer nada a la herida en sí ¿Cómo? ¿Que estás diciendo que no existen chutes que te dan vida? Que mentira Señor, no, ¿vale? No mienta a los niños ¿Vale? Sí que existe ¿Vale? Te metes eso y te da vida Por favor Seguirá perdiendo sangre Entrará en shock Bajará su presión arterial Y quedará inconsciente Esa es la fisiología típica De cuando recibes un disparo Lecciones médicas con Chris Yo no solo soy un oficial de policía Sino que también soy paramédico Con 28 años de experiencia Tío, la bala tuve ahí en las costillas He trabajado con múltiples víctimas de herida de bala Y lo que le pasa fisiológicamente al cuerpo Es que comienzas con taquicardia El ritmo cardíaco se acelera El corazón late más Porque necesita bombear más sangre Para compensar el vacío en las venas Antes de que quedes inconsciente La epinefrina lo único que hará Es hacer que tu corazón lata más rápido Y lo que debes saber de la epinefrina Es que ya está naturalmente en nuestro cuerpo Y nos permite reaccionar Ya sea para luchar contra el peligro O bien huir de él ¡Patada lo Kung Fu! Ponerte un extra de epinefrina Lo único que hará es elevar esa cantidad que ya tenemos Entiendo que en el juego es como un estimulante Que te da un poco de vida Pero en la vida real desafortunadamente No funcionaría de esa manera Que sí, probad gente, probad Si acabas de recibir un disparo Lo que hará un médico Es compensar tus fluidos Ponerte en posición de shock Y te transportará lo más rápido posible Al centro de urgencias más cercano ¿Te imaginas eso en reimbusión, gente? Que te peguen un tiro ¡Ay, no, no! No puedo, no puedo Y tengas que salirte de la partida No sé qué No, es que toqué el hospital Será muy equito, la verdad Pero bueno, es entendible Bueno, sí, pues espérate Gancho de agarre Pues espérate, tú Esto no, esto no No hay por dónde cogerlo Esto en la vida real no puedes hacerlo Más que nada porque si vas a hacer esto Tienes que tener una potencia Esa vaina impresionante Y no sé, no es viable Pero ahora que dice El experto, el comandante del SWAT Esto parece sacado de Batman No creo ni que el ejército Tenga nada de eso Lo que me asustaría De poner ese gancho en una ventana Y que te jale hacia adelante Es que vas a ser capaz De doblar tu cuerpo Lo suficiente Como para pasar a través De esa ventana Parkour Podrías estrellarte Y romperte las piernas Por el impacto Eso fue lo primero que pensé Quizás podrías caerte Y estarías expuesto A que te disparen Nosotros usamos cuerdas Para bajar Pero no tanto para escalar Somos más del tipo de personas Que dice Empecemos desde arriba Y vamos resolviendo todo Mientras descendemos Aquí también En el rappel Pero no sé si habrá visto Que en este juego Se hace rappel Se ve que no Eso no significa Que esto no pueda suceder Eventualmente Pero se ve un poco irreal ¿Estás diciendo que mi juego es irreal? No eh A ver Íbamos muy bien Por favor Deja de cagarla ¿Vale? Hace que mi juego es falso Tiene vehículos blindados Bearcat Con vidrios resistentes A las balas De calibre .50 Es así de grueso Y muy pesado Con esos vidrios En las armas No se podría manejar Correctamente Porque recuerden Que hay que levantar Y volver a bajar El rifle No te preocupes amigo Que el cristal este Es una mierda Y solo dura un disparo O sea que será De una caca ¿Vale? Tiene un centímetro de tal No te preocupes Que no es como el que tú tienes ahí En el coche Donde has dicho ¿Vale? Que tú dices que es así Tranquilo Que este es súper chiquitito Muchas veces Cada cosa que se le agrega al rifle Es un peso extra Y se debe mantener Una buena postura Con el rifle levantado No creo que exista Una tecnología Que te permita ver tan bien A través de un vidrio Tan liviano Y que sea a prueba de balas Ahí puede tener razón Yo ahí no tengo idea La verdad Si existen diferentes tipos De escudos Seguramente los han visto Por la televisión Se trata de escudos Antidisturbios Pero realmente son Un pedazo de plástico duro No son a prueba de balas Son de plexiglas Estos no Y los otros Son solo para 9 milímetros Es decir O eso creo Solo para las pistolas Tienen escrito Policía en la parte delantera Eso es para los antidisturbios Para el tema de pedradas Contener a gente Los escudos para rifles Que detienen municiones De calibre .223 O 556 Son realmente muy pesados Y debes confiar En que los otros agentes Detrás de ti Van a mantenerte a salvo Mientras maniobras Por la habitación A ver si los enseña Gente Porque yo los que he visto Son los metálicos ¿No? Todo lo que decía En los pasillos A ver Lo que veo Desde la perspectiva Del jugador Parece un escudo Táctico regular Pero el vidrio Es un poco más grande De lo normal Necesitamos que el escudo Sea resistente a las balas Y los escudos De vidrio normales Son de este tamaño Y esa es Claro Son muy chiquitillos Claro Lo que estoy diciendo Es que de normal No debería ser así Como es en el juego Con montaña Con montajne Sino que debería ser Mucho mucho más pequeñito Pero también entiendo Que sea también así Grande en el juego Por el hecho de que Joder Sería muy feo El gameplay Si no se hubiera Nada del juego Con un vidrio Muy muy grueso Así que si una bala Lo golpea Solo lo va a astillar Los oficiales Pueden ocultarse Tras él Porque si miras Los escudos Puedes poner tu mano Por dentro Para un mejor apoyo Y puedes bajarlo Y subirlo Y así puedes Maniobrar tu arma Por un lado Y des Mira esos son los escudos Que yo decía De esa manera Puedes protegerte Mientras vas caminando Por un pasillo O un edificio Incluso algunos agentes Ponen los cartuchos De recarga Detrás del escudo Para poder recargar Rápidamente Algunos incluso Almacenan una segunda arma Allí Para que si el oficial Está en un tiroteo Puede simplemente Tirar el arma Y levantar una nueva Para continuar con el fuego Que guapo Es verdad Pues joder Eso me lo haría Así como una especie De bufeito A los escudos Que no tardaran tanto En recargar Ya que tienen Varias armas Ahí puestas Incluso el cargador Simplemente ahí Saben Que tú estés así Con el esto Y lo que dices Que tienen ya puestos Detrás del escudo Los cargadores Saben Para que directamente Hagas así Lo que sea Y recargas el arma También Estás disparando Tiras el cargador Recargas Pum 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 Mola Pero en este tipo De situaciones Estas son armas automáticas Así que el escudo Detendría esas balas Pero eventualmente Una cantidad Te tiraría Por la fuerza De impactos Podría romper el escudo Y dejaría de protegerte Realmente De esa perspectiva Fue muy realista Esa quizás Sea una visión Muy siniestra Porque es un Queblar negro Con una pequeña ventana Y no puedes ver Quién está detrás de ti Si un equipo Junta sus escudos Se forma una barrera En la cual Todo el equipo Podría esconderse Detrás de un solo Gran escudo Formado entre todos Y al llegar Se dispersan Y en un segundo Pasaron de parecer Un policía A ser Doce Ese es un excelente Uso de un escudo Para moverse Dentro de un edificio O una casa Lo bueno De Rainbow Six Siege Es que aporta El uso táctico Sobre todo Cuando juega Un equipo Contra otro No tanto Contra equipos Automatizados Y se puede utilizar Este juego Para aprender Y enseñar Cuestiones tácticas Por lo que Es un juego Muy recomendable Te diré una cosa ¿Sabes en qué Ha acertado Hollywood? Con la frase Médico Creo que esa es La única frase real Que se escucha Cuando alguien recibe Un disparo Que Hollywood Ha reflejado Correctamente Pues sí Porque en todo Lo demás Tema el poder Mica y tal Os tengo que entrar En personaje Ok Vamos de nuevo Sos re gracioso Chris Pues gente Hasta aquí el video Me ha encantado Sinceramente Joder Se me ha hecho Súper cortito Este voy viendo Bueno Cuando descubrí El canal este Que tiene más y tal Pero este era El más reciente Bueno Más que nada Este era relativo A Rainbow Six Siege Seguramente Haga más reaccionando A este canal Pero serán hacia Bueno Para el canal secundario Vale Que lo tendréis Igualmente abajo En la descripción O en la sección De canales de digital Igual Gente ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? En resumen Ha sido todo muy correcto Vale Cectuando el tema De lo de Amaru Vale Cectuando también El tema de la hipodérmica Pero por todo lo demás Oye Pues bastante guay Bastante acertado Entiendo que no sea real Porque si no No sé Entiendo que ciertas Cosillas sean un poco Más irreales Para que Bueno Para que sea divertido El juego Sea jugable Vale Lo entiendo Mi gente Me despido Un placer Luego En el siguiente Videito Adiós